La cría, doma y carreras de caballos es una gran actividad que mueve muchísimo dinero en muchos países del mundo. Pero ¿cómo nace esta gran pasión por los equinos? Hoy Corcel Alimento para Caballos nos lo presenta en el siguiente reportaje. Corcel Alimento para Caballos presenta Equinos La competencia de carreras de caballos es uno de los deportes más antiguos. Tiene su origen entre las tribus nómadas prehistóricas del Asia Central, quienes fueron los primeros en el caballo domesticado sobre 4.500 años antes de Cristo. Durante miles de años, las carreras de caballos florecieron como el deporte de los reyes y la nobleza. La hípica es un deporte ecuestre que se ha practicado durante toda la historia. Las cuadrigas en la época romana fueron un claro ejemplo. Así como las carreras en honor a los dioses y gigantes en la mitología nórdica. También está asociado al mundo del juego y las apuestas. La cría, doma y carreras de caballos es una gran actividad económica en diversos países. Caballos de pureza excepcional pueden costar millones y generarlos con facilidad como sementales. El estilo de carrera y la forma de desenvolverse varía de un país a otro. Esta semana nos consultan, doctor. ¿Qué medicamentos son recomendables para eliminar las garrapatas? Ok, bueno, eso es un tema bastante importante. Es que las garrapatas se han vuelto un problema bastante grande, casi que a nivel nacional. Y bueno, no solo las garrapatas, sino una enfermedad que transmiten que se llama erlichiosis. Que pues ha cobrado ya la vida de muchas mascotas y ha infectado también a personas. Porque es una enfermedad que se puede transmitir. El control de la garrapata pues hay que hacerlo en el perro y en el ambiente. ¿Por qué? Porque la garrapata pues pasa parte del tiempo en el perro y parte del tiempo en el ambiente. Entonces no basta con aplicar algún producto en el perro, sino que hay que desinfestar el medio ambiente usando algún insecticida. Para el medio ambiente los insecticidas más usados son los piretroides. Hay de uso veterinario que se venden, que el dueño los diluye con agua y la atomiza. Pero lo mejor es contratar a una compañía especializada en el cerebro que tenemos problemas de garrapatas. Y ellos, las compañías digamos serias, le van a usar el producto adecuado y le van a repetir con la frecuencia indicada. Una sola fumigación del ambiente tampoco lo va a solucionar, sino que hay que hacerlo mínimo tres o cuatro veces. En cuanto a los productos que se pueden aplicar en el perro, pues en el mercado hay varios. Son muy efectivos. Lo que tenemos que tener claro es que una sola aplicación no funciona, sino que hay que repetir. Dependiendo del producto, por lo general cada dos o tres semanas tenemos que repetir. Ya sea si estamos usando una ampolla o si estamos usando spray o collar. Por lo general los periodos que las compañías dicen que dura, el periodo que hay que repetir, por lo general no es así. Siempre nosotros preferimos repetir un poquito antes, por ejemplo cuando se dice que es un mes repetimos a las tres semanas. Cuando se dice que es dos meses repetimos al mes y medio. Porque hemos visto en la práctica que el producto no dura lo suficiente y muchas veces tiene que ver con el grado de infestación que hay en el ambiente. ¿Qué más? A la hora de fumigar hay que concentrarse cuando las áreas son muy grandes, en los lugares donde el perro duerme, descansa, en la casa o en algún lugar. Por ejemplo si es un patio muy grande, no ponerse a fumigar todo el patio, sino donde el perro pasa echado la mayor cantidad de tiempo. Ahí es donde van a estar los nidos de las garrapatas y eso es lo que tenemos que combatir. Y otra cosa es que la mayoría de estos productos que se aplican en el perro se ven afectados o su efecto disminuye con los baños. Por lo tanto tenemos que disminuir la frecuencia en los que bañamos la mascota. Y nunca aplicar los productos cuando la mascota está recién bañada. Siempre esperar unos cinco días después del baño para aplicarlo. Eso nos va a asegurar que el producto se va a impregnar mejor en la piel, el perro o el gato y el producto va a funcionar durante el tiempo que esperamos que funcione. Dependiendo del tamaño de la garrapata que se encuentre, es más problemático, por decirlo así. Hay unas chiquititas cuando uno las ve grandes. Pues son diferentes estadios, es la misma especie, el hipicéfalos. Las más pequeñitas son las larvas o las ninfas y ya las más grandes son los adultos. Las hembras son más grandes que los machos. Pero sí, de toda esa variedad, todos esos tamaños son de la misma especie, solo que en diferentes estadios. El problema con las pequeñitas es que no se ven, muchas veces nos confiamos que tenemos al perro, no tiene nada. Y son larvas que están creciendo y a los días ya se hacen adultas y hacen la infestación. Como cualquiera que veamos ya tenemos el problema y hay que entrarle agresivamente al tratamiento, ¿verdad? Porque las garrapatas rápidos se reproducen y hacen infestaciones que muchas veces son incontrolables. Se ven las garrapatas caminando por las paredes de las casas y es un caos, ¿verdad? Entonces, si no se enfrenta, sí, como hay que hacerlo, el problema no, ese crónico no se soluciona. Ok. ¿Cuáles serían como las áreas más importantes donde debemos buscarle a nuestra mascota, donde se llegan a...? En el perro, por lo general, se esconden aquí en la región del cuello, dentro de las orejas y entre las patas, los espacios interdigitales. Cuando hay muchas están por todo lado, pero cuando no estamos seguros o se metió un charral, queremos revisarles, esas son las áreas en las que tenemos que buscar mejor. Ok, perfecto. Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Nos vemos la próxima. Ok.